en el deporte, que es en lo que ella misma se especializó. Todo esto va a ser a total beneficio de Maranata. En este caso estamos organizando la jornada para el 27 de noviembre en el Hotel Casa Blanca de la Lucila. Vamos a tener la visita de la licenciada Romina Platerotti, actualmente es psicóloga especializada en deporte. Un pasado muy importante dentro del deporte argentino. Es considerada la gimnasta más importante de nuestro país. Cinco veces ganadora de los premios Olimpia de Plata y reconocida a nivel mundial por su pasado y su carrera deportiva. Luego de su retiro, recordando que toda carrera de gimnasta termina a una corta edad. Ella a los 18 años ya había finalizado su carrera. A partir de ahí comenzó a estudiar psicología, se especializó en deporte y a lo largo del país suele dar a menudo alguna que otra charla. Esta vez no tuvo ningún problema, ningún inconveniente, no hubo negativa para poder venir a Partido de la Costa porque teniendo en cuenta que es una jornada de beneficio. Hay que destacar su predisposición para viajar a Partido de la Costa el próximo 27 de noviembre, dar esta charla, que va a estar dirigida principalmente a alumnos del profesor de Educación Física que está allí en el CADU, alumnos de psicología que usan en la Universidad de Latanda de Argentina, deportistas del Partido de la Costa, profesores de Educación Física, técnicos de fútbol, porque es general, no solamente, más allá de ella haya sido gimnasta, la charla es general directamente para diferentes técnicas de entrenamiento, así que va a estar dirigida para todo el público en general, incluso padres, ella también destaca la posibilidad de que vayan los padres a la hora de manejar la presión y los chicos, que se ve mucho en el fútbol infantil en la costa, así que es una linda herramienta que más allá de que tengamos la posibilidad de, en este caso, ser a beneficio de la asociación civil Maranatá, la entrada va a ser un alimento no perecedero, la otra faceta es que va a servir como una forma de capacitación porque se van a hacer entregas de certificados de asistencia para aquellos que quizás no tengan tanta la posibilidad de viajar a estas charlas que se hacen en capital o en lugares más alejados de parte de la costa, sino que esta vez lo tienen cerca y lo espero que lo puedan aprovechar. Bueno, la psicología se ha arrimado al deporte ya hace unos cuantos años y en la costa no tenemos todavía la posibilidad por ahí de contar en los clubes o en distintas disciplinas deportivas con un psicólogo, esto creo que sirve también para que los dirigentes abren un poquito la visión en que no solamente por ahí se necesita un buen técnico o un buen equipo de trabajo, sino la parte psicológica y sobre todo en los chicos es un tema que ya podríamos empezar a trabajar también. Sí, incluso es muy nuevo a nivel país, yo hace poquito había tenido la chance de estar en la Universidad de Pará, cuando se había hecho una jornada de psicología en el deporte y estaban que en Europa ya hace casi una década está implementado esto de que cada equipo o deportistas de primer nivel o no tengan en su equipo de trabajo un psicólogo. En la Argentina han empezado de a poquito, se han visto los casos de tenistas como Coria, Gaudio, equipos de fútbol que también incorporan psicólogos y también está bueno esto de que decís vos de implementarlo a nivel amateur también o por lo menos no sé si incorporan psicólogos, pero si no, gente que por medio de estas charlas o por medio de estas capacitaciones pueda darle bolilla a este aspecto que más allá de que no tenga un buen nivel en su deporte no está completo si psicológicamente no está preparado para afrontar ciertas situaciones en ciertos momentos que todo deporte exige. Bueno, una vez más entonces el equipo de todos, con vos a la cabeza organizando estas charlas benéficas, ya vino Pancho Ferraro en su momento también fue a beneficio de una institución siempre buscando, más allá de traer personajes que pueden aportar algo para el deporte costero también estar colaborando con alguna institución. Sí, esa es la idea, como decía hace un ratito, tener estas dos facetas dentro de una charla tener la posibilidad de que tenga una persona, una personalidad tan importante en nuestro deporte que deje sus enseñanzas a nuestra gente que se dedica al deporte aquí en el Partido de la Costa pero a su vez encontrarle la vuelta y poder, en este caso, realizar el beneficio como dije hace un ratito, de la asociación civil humanitaria. Siempre se hace esta idea, colaborar de parte de la capacitación en enseñanza pero a su vez, si se puede ayudar, muchísimo mejor.